Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez a Kenobi nos enfrentamos a los Mirmidones, una alianza latina Me tocó en la primera sección el camino 9, como ya es de costumbre pues ya saben que este primer nodo es de Aegis Entonces para este Bonnie Maw tenía que usar a Quake porque tiene ventaja de clase, prácticamente tengo que hacerle bastantes ganchos para que pueda yo comenzar a hacerle daño El problema, que ustedes saben que con Quake es un poco larga la pelea porque tengo que hacerle 6 ganchos para que pueda yo comenzar a hacerle daño Entonces en realidad ese si es un problema y aparte de eso no me había dado cuenta que yo no había activado suicidas hasta el final Y yo dije no, que horror, o sea en este momento yo no me había dado cuenta que no tenía activada las suicidas Y si ya después dije oye porque mi daño de la conmoción no está haciendo tanto, o sea de por si pues ustedes saben que el Bonnie Maw no tiende a tener mucha vida Y entonces si me preocupé un poco porque dije oye me estoy tardando bastante, imagínense ya había pasado un minuto y pues todavía lo tenía al 63% Afortunadamente como les mencioné pues el Bonnie Maw tiene muy poca vida la verdad Aunque tenga los nodos locales de más porcentaje de vida aún así se muere rápido Y pues afortunadamente no morí, no hubo problema, entonces ahí dije no, necesito colocar las suicidas porque la siguiente pelea iba yo a usar a Corvus Entonces activé mi autolesión ventajosa, elixir, doble filo y pues ya saben las maestrías que mayormente siempre activo Y bueno ahora pasemos a la siguiente, activé potenciador de invulnerabilidad por si acaso Porque dije no, 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 no me quiero, no quiero cagarla porque esta Wasp lo que pretendía hacer aquí es conseguir el golpe certero Afortunadamente me eludió ahí, activé lo que es mi golpe certero entonces ya no me iba a eludir para nada Ah y olvidé mencionarles que el nodo global era el nodo de Bulwark que beneficia a todos los defensores metálicos Y pues Wasp es una defensora metálica, entonces ahí nada más me faltaba una interceptada, se la hice Y ahora sí, vean nada más, aquí ven potenciadores 200% creo que en vano Porque vean nada más, Wasp es otra luchadora que tiene muy poca vida Y vean, un segundo poder y listo, listo, se murió sin problemas Y yo así de que, oh Pepe para que activaste potenciador de cósmico Al final no sirvió de nada Y dije bueno pues ya ni modo, a lo mejor me funciona para el otro subjufe que le iba a dar un amor En el siguiente nodo tenemos a un rino, un rino de 6 estrellas Nada mal, o sea es un buen defensor la verdad Pero yo creo que está en un muy mal nodo No creo que sea muy bueno Afortunadamente, vean Estaba yo peleando esta guerra Déjenme decirles chavos que toda esta guerra La peleé borracho No es excusa, de hecho ahorita todavía sigo echándome unos drinks No es excusa pero Peleé muy mal porque pues estaba borracho No estaba en mis cinco sentidos Y pues ni modo, entonces estaba tratando de pelear lo más safe posible Pero Bueno, pasemos a esta pelea, ¿no? Es el subjefe, Namor El del nodo 23 Y Pues básicamente aquí la estrategia es nada más tratar de conseguir el segundo especial Para tirárselo Y usarlo una y otra vez por el potenciador cósmico que yo había activado Vean, nada más el potenciador lo dejó el 6% Dejé que me atacara, intercepto y moco Lo intercepto con su super ataque Y se murió Ahora bien, al día siguiente chavos Bueno, lo al día siguiente eran como las 4 de la mañana Estaba yo super borracho Vean nada más esto O sea, literal, ¿vieron? O sea, como corrí y lo golpeé Estaba yo jugando con Quake Estaba yo eludiendo y todo Como si fuera un nodo normal Y dije, oye Pero, ¿por qué este Sabertooth me está matando? Dije, no puede ser No puede ser Estaba yo eludiendo y dije, no Ya voy a dejar eludir Y el chiste que puse pause Y cerré Cerré la aplicación y dije Ni madre, Pepe, ya no puedes jugar Estás muy borracho Y como 5 minutos después dije No, ni madre, sí puedo Ya sé por qué me morí O sea, bueno, no por qué me morí Porque tuve que cerrar la aplicación Para no perder toda la vida Es porque era el nodo de controles invertidos Y de hecho, al principio Vieron cómo igual me golpeó con Corvus Porque en esta pelea También estaba súper, súper borracho Y seguía dándole De hecho, vean No estoy tratando de eludir ningún poder Nada más estoy tratando de conseguir Mi segundo poder Para tirárselo Y bueno, se murió el Sabertooth Pero sí Fue horrible, chavos Muchos estaban burlándose De que, ay, este güey ¿Cómo fue a morir en esa madre? Pues, ni modo Me morí por andar de borracho Es sábado Ni modo, ¿no? Bueno, prácticamente era domingo Pero pues Agarré las jarras, ¿no? Antes de que Llegue el 24 Y el 24 se viene otra, ¿eh? Y pues sí Ahora sí Comenzamos a movernos todos Me despertó mi hermano Porque le dije No, ¿sabes qué? Despiértame a las 9 de la mañana Que más o menos a esa hora Nos vamos a mover de mi grupo Entonces Despiértame Entonces aquí Ya no estaba Pues Técnicamente Borracho Había dormido como 4 horas Entonces ya estaba como que Un poco Mejor, ¿no? Y pues sí Un segundo poder con Corvus A ese Havok Lo dejé 2% Retiró el tercer poder Y se murió Ningún problema Ningún problema Y pues sí Ahora sí Pasemos al siguiente nodo Estaba verificando Que estaba grabando Porque todavía no O sea, les digo Estaba yo un poco Medio Medio Sacado de pedo Porque no sabía qué pedo Estaba muy borracho Estaba muy crudo Bueno No puedo estar crudo Si sigo borracho, ¿no? Y pues sí, amigos En este nodo Era una Emma Frost Sinceramente El Yo creo que lo pusieron Como nodo de diversidad Porque la Emma Frost En este nodo No sirve para nada Y voy a usar a Quake Para esta medusa Pero dije Tengo potenciador cósmico Tengo potenciador De una barra de poder Vamos a darle Qué chingados Dije Total No voy a dar Más de 15 golpes Para conseguir el segundo poder Y se va a morir Sinceramente Tengo un golpe certero No hay problema Y vean nada más Un segundo poder Se murió Entonces aquí Estaba yo esperando A mi compañero Que me diera energía Pero pues el vato Decidió Pues irse a la chingada ¿No? Y yo así de que Güey Me quedan 30 segundos Le piqué para moverme Y da la casualidad Que se perdió El tiempo del potenciador ¿Por qué? Por los pinches Servidores de Kaban Al final terminé perdiendo El potenciador De una barra de poder Ni modo Entonces dije No pues igual Este corpus No creo que sea muy difícil Tengo 3 misiones Con el mío Y pues en realidad Es solo cuestión De conseguir el segundo poder Que se va a morir ¿Por qué? Porque pues entre más golpes Le hago Si se dan cuenta Se le pone una desventaja De demolición Tipo Entonces Por cada golpe Se va Incrementando mi daño Y vean nada más Un segundo poder Fue suficiente Para matar a ese corpus Claro Obviamente le hice combos Antes y todo Para conseguir mi segundo poder Pero fue ningún problema Ya después de un tiempo Reaccionó mi compañero El search Desgraciado Que me hizo Me hizo gastar Nada más en vano Bueno no Me hizo perder Un potenciador ¿No? Y pues sí En esta pelea Contra el campeón Decidí usar a corpus Porque la verdad Ya quería seguir En el desmadre Y dije no Vamos a usar a corpus Total El campeón De aquí a que me llegue A activar Imparable Ya va a estar Casi prácticamente muerto Entonces dije Pues la verdad No hay necesidad De usar a quake Pude haberlo usado Pero iba a gastar Un poco más de orbes Porque iba a usar a quake En la siguiente pelea Y vean nada más Un segundo poder Back to back Se lo tiré al campeón No hubo ningún problema Se murió Ahora bien Pasemos a la última pelea Chavos Esta última pelea La verdad Uff La neta La neta Me surré Estaba yo Surrado Porque No sé Qué pasó con ese Nick Fury Sinceramente De todas las peleas Que le he hecho A este güey Nunca Nunca se ha comportado De la manera En que se comportó Ahora mismo Vean nada más Estoy eludiendo bien Y de la nada Decide usar su gancho Y dije Güey Qué pedo Ok Y de nuevo Lo intenta O sea Lo hace de nuevo Y dije No mames Pepe Ya te dio dos al hilo Tú sabes eludir bien El gancho Pero el problema El problema Para poder eludir bien El gancho Con quake De Nick Fury Que tienes que agarrar bien El timing Y tienes que eludir Un poco antes De cuando lo está sacando Para que tú puedas Eludir el segundo golpe Sin necesidad De eludirlo Pues que la misma habilidad De Quake Sea la que se encargue De eludir ese golpe Y más adelante Lo van a ver Que lo hago completamente Entonces Bueno En ese momento Yo estaba La verdad Con mucho Mucho terror Porque dije No mames Pepe 54% de vida 53% Y me baja Al 16% 18% Lo más seguro Es muy común Que prácticamente Todas las personas En el juego Tengan Bueno Al menos En el grado 1 De guerras Tengan La maestría De asesinato Y esa maestría Que es lo que hace Te reduce La probabilidad De que puedas Activar tus habilidades Entonces Como quake Elude por si sola Hay un Creo que 20% De probabilidad De que no eludas Entonces Eso prácticamente Es Que estás Si o si Muerto Si tienes Abajo del 16% 18% De vida Que es mayormente Cuando se activa Esa habilidad Y vean nada más Está siendo Súper Súper Agresivo Ese Nick Fury Y aquí Hice un clocheo Muy bueno Que de hecho Creo que no ha pasado Y dije Pepe Tienes que eludir Todo Todo Absolutamente Todo lo que pase Y vean nada más Lo que les dije Agarrar bien el timing Eludir antes Para que eluda Después quake Por su propia cuenta Obviamente tienes que Mantener oprimido El gancho Y después Eludir por tu cuenta Es un poco complicado La verdad Pero Estaba yo Súper Súper Concentrado En estos momentos Porque dije Pepe Un golpe Que me de Cuando el real Nick Fury Ha revivido Estás muerto Literal Estás muerto Sus golpes son Súper críticos Si te aplica hemorragia La hemorragia es Brutal Entonces Nervios de acero Lo logré Pude Terminar Mi guerra Pues nada más Con esa Poquita Con esa baja ¿No? Que Por Por andar de borracho ¿No? Pues ni modo Aún así Pues salimos victoriosos La verdad La guerra Se ganó Desde el momento Que comenzó Los enemigos Pues Yo creo que se dieron Por vencidos Desde que comenzó La guerra Y pues no hubo No hubo ningún problema La verdad Creo que ha sido No es por menospreciar A los enemigos Claro que no Porque pues Son Master Creo que están En posición de master Los mirmidones Pero En comparación A las otras guerras Que hemos tenido Pues obviamente Creo yo Que ha sido La más accesible En ese aspecto No nos ha ido Para nada mal La verdad Nos la llevamos Tranquilos todos De hecho Les digo Hasta Dije no Pues vamos a Echarnos unos Unas copitas Ahí con los cuates Con los primos Y todo Y pues Se alargó Y afortunadamente Eran ellos Y ya Como les dije Creo que se habían dado Por vencidos Desde el comienzo Que ya habían dado Bastantes bajas Era imposible Que nosotros Muriéramos tantas veces Y aún así Morimos como Creo que Nueve o diez veces Y de hecho No tan pronto No tan pronto No tan pronto Pero yo digo Que a finales Del próximo año Ya vamos a tener Los doscientos MVP de guerra Si sigue así A menos que Pues Kabam decida Cambiar el El mapa Pues Intentando Intentando eludir De forma normal Con controles invertidos Que horror Que pena Ni modo Y pues si amigos Si no se han suscrito Ya saben que se pueden suscribir Y activar la campanita Para que youtube Les avise cada que yo suba videos Si es que lo hace Y pues Si Es todo de mi parte Nos vemos En el siguiente video amigos Bye